El síndrome de Rett es un desorden del neurodesarrollo de base genética que afecta la gran mayoría de las veces al sexo femenino, aunque debido a los últimos avances genéticos se han descubierto casos en varones. Se estima que el síndrome de Rett afecta a unas 3.000 personas en España. Causa. La causa de este síndrome se encuentra en las mutaciones de los genes ligados al cromosoma X, genes maestros que regulan la actividad de muchos otros genes, apagándolos o encendiéndolos. Evolución. La enfermedad, que no es evidente en el momento del nacimiento, se desarrolla generalmente entre los 6 y los 18 meses. La evolución varía en cada caso, pero generalmente se manifiesta en la pérdida parcial o completa de las habilidades lingüísticas, problemas motores, algunos afectados nunca llegan a caminar, y problemas de coordinación y disminución del contacto visual. La pérdida del uso funcional de las manos es seguida por movimientos repetitivos o estereotipias. Otros síntomas son dificultad para masticar, problemas digestivos, problemas de sueño, crecimiento retardado, crisis epilépticas, escoliosis severa, apnea e hiperventilación. Después de varios estadios evolutivos donde se agudizan los síntomas mencionados, el retraimiento social disminuye y recobran la afectuosidad y la expresividad en la mirada. Les encanta estar rodeados de niños, realizar actividades lúdicas como ir al cine, escuchar música y participar en la vida social, para lo cual necesitan la ayuda de su familia y amigos. Tratamiento. Actualmente no existe una terapia resolutiva para el síndrome de Rett. Sin embargo, gran parte de los autores creen que el curso de la enfermedad puede ser modificada por terapias dirigidas a retardar la progresión de las discapacidades motrices y a mejorar las capacidades de comunicación. El suministro de fármacos se dirige principalmente a controlar las crisis epilépticas y a contrarrestar el trastorno motor. En el plano cognitivo, los esfuerzos van dirigidos a una mejor gestión de las emociones y de la comunicación. Al no poder comunicarse con el habla o con las manos, los comunicadores del tipo eye tracker o ratón de mirada han demostrado muy buenos resultados. Otras terapias de estimulación incluyen fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia y equinoterapia. Investigación. En los últimos años se han producido avances esperanzadores en el campo de la investigación. Adrián Bird, de la Universidad de Edimburgo, ha experimentado con modelos de ratón provocándoles el síndrome de Rett mediante la anulación del gen MECP2 y volviéndoles a restaurar el gen, curándoles todos los síntomas de la enfermedad. El coste de todas las terapias, tratamientos y ayudas técnicas supera muchas veces el salario de los progenitores, llevándoles en la mayoría de los casos a una difícil situación económica. Por eso, desde la Asociación Española de Síndrome de Rett, queremos dar visibilidad a los afectados para lograr obtener por parte de la Administración una atención especializada. Asociación Española de Síndrome de Rett. Asociación Española de Síndrome de Rett.